¿A quién votaron, a quién votaron? Vota por meta, que ha votado rápido Dale, pues mueren todos Quien me vota se la come entera, la puta madre Me la como, pues me la como Oye, pero... Pero qué mierda, ve, ¿por qué me votan, tontos? ¡Eso! ¡Sí era! Pero fue por suerte, imbéciles Que no para el bellaqueo, que no para el bellaqueo ¡Pues alguien me lo voy a escanear, chico! ¡Bro, me votaron así a las armas! ¡WTF! ¡Sos joda! Literalmente, solo mataron a uno por... Barca, barca, tengo confianza en ti ¡Bien para que me veas a escanearme! ¡Echate en mi smg! ¡Ah, sí! ¡Ya se cagó ya! ¿No ha puesto modemotes? No, no, no La voy a reportar por terrorismo ahorita Voy a ver, eh Ah, sí que no pones este Ah, mira, si hay animación ¿Qué? ¿Ya viste? Yo no soy ¿Puedes poner modo emotes porfa? Gracias ¿Puedes poner modo emotes porfa? ¡Que no me ha masado! ¡Ay, ay! ¡Ay, que lloró! Pero si nadie me echas pone nada Porque los van a escanear ¡Te cagó ya! Ya estoy Adiós.